¿Cómo era manejar uno de estos colectivos antes? Era muy lindo, no solamente manejar, sino el cuidado con los pasajeros, arrimar al cordón, fijarse bien, los cruces, no, era otra cosa. Trabajé en el colectivo, tuvimos colectivos, y actualmente tengo uno para restaurar, que fue de mi papá. Todo esto empezó a manos de gente altruista, en realidad gente que le gustaba la mecánica. El colectivo era un camión carrozado con asientos. Trabajábamos y el día franco íbamos a la puerta de casa, lo lavábamos, se le pintaban las gomas, la familia ayudaba a limpiarlo adentro, y el domingo, según el franco, el lunes iba a trabajar a ver quién lo tenía mejor. Pilete se hacía el domingo cuando los colectivos descansaban en la cabecera. Los dueños de las empresas de colectivos decían, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a embellecer el uno? Entonces se sentaban el domingo, que ese coche estaba franco, y se sentaban y hacían el trabajo de los cines, de lo que eran las cintas argentinas, las caritas, porque eran, o sea, era una profesión, pero una profesión dedicada. Es una pasión ver quién lo pone más lindo. Es una competencia sana, pero ver quién lo tiene más lindo. El volante enacarado, la insignia en el capó, el espejito, y todas esas cosas que ya no se pueden hacer. Están los colectivos nuevos, pero no hay lugar, lo único que hacen es espejo y luces. Y llevamos las platas de las tres vueltas ahí arriba en el tablero, íbamos acomodando la plata. Pero había que lidiar con esto, la dirección, no había hidráulica, cambio, vuelto, boleto, espejo. Hoy se quejan, tienen dirección hidráulica, aire acondicionado, freno de aire. ¿Y si no tenían para ir para el pasaje? ¿Le hacías un guiño y lo jabas pasar o no? Sí, yo sí, yo sí. Algunos decían, chofer, no tengo cambio, voy a viajar igual. ¿Usted se tomaba este colectivo? Sí, me tomaba este 60, así. ¿A dónde iba? No sé, a Belgrano, para aquel lado, no sé. ¿Y tu hijo lo había visto alguna vez, un colectivo así? No, él no, nunca, nunca. Si le decís que se pagaba con moneda, ¿no te cree? No, no, olvidate, y menos con billetes de dos pesos, moneda, no. Boleto de 25 no existe. Y en el año 1977 me gané el concurso del colectivero Gutiérrez. Y a la semana me invitó Mirta Legrán. ¿Tuvo lo de Mirta? Fui el primer colectivero que invitó Mirta Legrán. ¿Y qué sintió esta no de Mirta? Bien, la pasé bien. Se hizo, digamos, dos días antes la filmación, y después se pasó Canal 13 al otro día. ¿Es verdad que pregunta cuando uno está comiendo, Mirta, o no? Bueno, no, no creo, no. Dejaba, se dejaba comer y le hacía la pregunta al que no estaba en ese momento comiendo. Pero se comió, ¿eh? Porque la gente pregunta, se comió, se comió. ¿Se pasaba algo? ¿Metía mano? Sí. ¿Sabes cuántas veces día de lluvia bajar la caja? Tiraba abajo en el tiso, se paraba el agua. Otro arriba teniendo la caja de velocidad. Y porque si no, no era empresa, era patrimonio familiar. Si no caminaba, no generaba plata. Él era dueño del de él, yo el mío, y el otro el del otro. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le quería poner 52 firuletes acá. Mientras que a mí no me molestara, y a la empresa no le molestara que yo tuviera la visión perfecta, yo podía vestirlo del santo que quisiera. ¿Cuál es la diferencia de este colectivo que tomás vos al que te tomás ahora? El chofer, olvidate, todo, todo el asiento, la gente iba más calmada. ¿El chofer era un amigo más, un compañero más? Sí, buena onda, a los de ahora. Hoy es una caja de zapatos con ruedas, así de simple, sí, sí. ¿Y los choferes? Y los choferes, qué te puedo decir, me han sentado tocando botoncitos. De noche, se ponía un celofán, una luz sí, una luz no, y quería hacer un coliche bailable, una guat, porque por ahí el recorrido me lo permitía, y tenía un recorrido donde yo, a las 25, a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, pasaba por bamboche, por los mejores coliches, y vos tenías el colectivo vestido a la época, donde vos subías toda la purretada de ese entonces, nosotros, unos años menos, y vos te subías al colectivo y, claro, vos salías de bamboche, de no boliches, ahí de Rivadavia, y ya, claro, tras que venías medio, la lucecita ya te hacía dormir como vos quisieras. ¿El colectivero? ¿Gana? Por ser colectivero, por tanto tranto con las chicas, con las mujeres. El colectivo, las chicas, lo esperaban a uno, viajaban, la llevábamos en el estribo, a veces subía al inspector y le decía subir porque voy a tener problemas. El 25 era un bote andando por la boca cuando había una inundación. No iba por ahí, por las chicas de adentro, pero iba por Pedro Mendoza tratando de rastrear a todos los pasajeros. Yo vivía en la boca. La boca se inundaba en el centro. El 25 terminaba en el coche ahí. Y Pedro Mendoza era abajo. Era una foto abajo del puente. ¿Qué es lo mejor que te dio a ser colectivero? Todo. Todo, todo. Mirá, es una satisfacción que no te la podés olvidar nunca. Hasta que te morí. Yo siempre digo en la Facultad del Camino yo me doctoré conductor. ¡Gracias por ver el video!